Vamos a continuar nosotros aportando la documentación necesaria en este señalamiento que se nos ha hecho y nosotros hemos empezado hoy a defender esos extremos de forma tal que en los próximos días nosotros esperamos demostrar a la ciudadanía realmente que los extremos que se han aseverado realmente no son correctos y nosotros esperamos que los medios de comunicación se les permita participar en el desarrollo de este juicio para que puedan ellos llevar a la población hondureña que es lo que sucede en el transcurso del mismo. ¿Cómo recibe usted la posición de que usted ha venido denunciando la corrupción y hoy es arrinconado por corrupción? Bueno, ese yo no voy a, en este momento yo no quisiera expresar más, ustedes saben que estamos en una situación, vamos a seguir conversando de este y de otros temas en otro momento. Yo he venido con mi frente en alto a decirle a la señora juez, aquí estoy, por lo que se me citó y que se haga la justicia que yo considero que es, porque me parece a mí, yo quiero decirle un buen mensaje, que no lo vayan a tomar los organismos de investigación del país, que no lo tomen mal, lo que voy a decir, pero es necesario que mejoremos, no podemos andar agarrando a las personas en la calle, traerlos aquí una vez de que han hecho escarnio de ellos y que al final se den cuenta que por el delito que lo traemos realmente no valió la pena haberlo perseguido. En mi caso, a mí, en mi casa estuvieron tres días agentes custodiando mi casa, como que si yo fuera un gran delincuente. En uno de los detalles están pidiendo que se nos encarcelara porque somos de rango de mucha peligrosidad, cosa que a mí me dolió eso, porque un hombre que ha sido alcalde dos veces de Santa Bárbara, dos veces diputado, tengo un arraigo de primer nivel, ¿verdad? Y por eso estoy dando la cara frente a ustedes, yo no puedo salir, yo tengo la capacidad de poder quedarme ahí adentro un rato más y salir por otra puerta si fuera necesario, pero no, yo tengo que estar frente a estas cámaras que son los ojos del mundo y los oídos del mundo, ¿verdad? Bueno, la inversión se hizo de acuerdo a la solicitud que yo hice, yo hice una solicitud para combatir el dengue, chikungunya y zika allá en mi departamento de Valle. Y en eso se hizo la inversión, tenemos la liquidación completa y vamos contentos porque gracias a Dios estamos dando aquí la cara por nuestra familia, por nuestro departamento de Valle y como diputados que hemos empleado bien los fondos que son del Estado para obras sociales y no para embolsarnos ni un centavo. Y ya hemos demostrado ante los tribunales que se ha liquidado normalmente y yo no puedo pecar de irresponsable a decir que por mala intención de quererme dañar mi imagen alguien lo ha hecho, no sé, allá la persona que se encargó de esto, pero mis pruebas contundentemente dan respuestas y gracias a Dios vamos saliendo con la cara en alto y a mi departamento de Valle lo digo con mucho orgullo que hemos trabajado bien los fondos. Por lo tanto hay que saber tomar decisiones antes de ventilar las situaciones en los medios en vez de ventilarlas en las instancias correspondientes. Hoy sí me tengo que ir, no he desayunado, no he desayunado, la ONG en la que trabajó con el dinero no fuimos nosotros. Chicos, háganme un favor, déjenme pasar, no he desayunado, no he desayunado. ¿Cuánto dinero recibió que la acusan que le dio el Estado ONG, diputada Autelia? Autelia, diputada, Autelia Rodríguez, usted también es periodista. Compañeros, colegas, entonces ustedes saben perfectamente que hay situaciones que definitivamente están fuera de lugar, así que... ¿Cómo qué? Por ejemplo, preguntarle, preguntarle... No, usted puede preguntar lo que quiera, caballero. Pero un momento es para prejuzgarla. Bueno, eso no lo sabemos, recuerden ustedes que ustedes y yo somos comunicadores y chucho no come chucho y si come no es mucho. Gracias. 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 Gracias.